El próximo domingo vamos a tener un programa muy especial en Reinsight en el aire, porque vamos a contar con un invitado de lujo, Carlos Gabriel Salazar, dos veces campeón del mundo, un ejemplo de vida, una historia deportiva fantástica. Los esperamos el domingo a las 10 de la noche en Reinsight en el aire por Ecomedios.